. Muy buenas a todo el mundo. Soy Daniel y vengo del José Luis San Pedro, de Guadalajara. Vengo algo asustado. Me explico. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de Dallas Review? Sí. ¡Felicidades! Si lo habéis hecho, seguramente conserváis más del 70% de la salud mental con la que nacisteis. Este personaje es un youtuber. Uno de esos tipos que trabaja sentado, con cascos, solo en su mazmorra. Esta celebridad se dedicó y sigue dedicando a buscar la inmortalidad. Nada más y nada menos que exprimiendo la esencia vital de la gente. ¿Para bebérsela? Beberse la esencia vital. Como si fuera agua, zumo o algo tan molón como la kombucha. Beberse la esencia vital. ¿Qué clase de exprimidor tiene este tipo en su mazmorra? Si exprimes a tu abuela, se le quita la pulpa, la tomas colada. Si exprimes a tu cuñado, sale ácido o amargo. Pero ojo, loco o loco, llámale burro al caballo. Coman muchos tarados. Igual, tenemos que darle un poco la razón. No por lo de exprimir personas como si fueran limones, sino porque se cree que se puede llegar a esa inmortalidad. Pero, ¿cómo llegar a la inmortalidad? Empezando por acortar el envejecimiento mediante unas técnicas que ahora voy a aclarar. Y me diréis alguno, Dani, si ahora soy un triste y un desgraciado, ya apenas tengo 20 años, ¿para qué quiero ser yo inmortal? Si esta mejor no va a ir. Pues, chico, esto es lo que hay. Fluye, el libro usa tu ayuda, haz yoga, háztelo mirar. Tampoco pinta nada el apéndice en el intestino y no lo amputamos. Y mortalidad, que me desvío del tema. Nos mantenemos jóvenes porque hay una renovación de los tejidos. Y esto se lo debemos principalmente a las células y su capacidad de división. Pero, claro, hay un punto en el que se han dividido tanto que su ADN es tan inestable como las relaciones de Leonardo DiCaprio. Y se autodestruyen para no dañar el organismo. Y, evidentemente, dejan de renovarse. Esta no es la única causa del envejecimiento. Mi madre dice que los excustos y yo también influimos un poco. Pero sí que es la causa que más se estudia para esta historia de la inmortalidad. Este envejecimiento se debe a los telúmeros, que son la larguísima molécula de ADN, pero comprimida. ¿Qué pasa entonces? Pues que cada vez que una célula se divide, su ADN se hace un poquito más cortito. Y así hasta el infinito y más allá. Entonces, ¿qué está sucediendo? Me diréis, Dani, ¿entonces cómo seguimos vivos? Se le estás quitando un trozo hacia mi ADN. No tiene sentido. Yo quiero que me lo devuelvan. Atentos que os cuento. Es como si me pongo a escribir un libro y al principio y final me dejo un huevo de páginas en blanco. Y la gente dice, wow, Dani es un moderno, un innovador. Pues ni moderno ni innovador. Que ahí me he dejado un hueco en blanco sin contenido. Pues de la misma manera funcionan los telúmeros de nuestro organismo. En los extremos hay información vacía. Ahí es donde se almacena lo de bajar la tapa del retrete después de usarlo. Lo de dar las gracias y pedir las cosas por favor. Ese tipo de cosas. Y cuando la célula se divide y ve que va a llegar a un punto en el que va a tocar el libro de verdad. Dice, epa, hasta aquí. No me toques los telómeros que te reviento. Las malas noticias es que tus telómeros vienen marcaditos por tu genética. En gran parte. Vamos, que no te ha dado tiempo a meter la pata y ya la tienes en el otro barrio. Claro, hay otros factores influyentes. Si fumas y bebes, se acortan. Y si tomas agua, fibra, fruta, tomas dos litros diarios de agua, caminas y mil pasos al día. No llevas una media sentaria, no pisas el burger ni la pizzería. Y haces yoga, meditas y cuidas tu salud mental. Y escuchas el consejo de las personas mayores de las que saben. Pues se alargan, claro que se alargan. Igual de más que yo una semana así y me corto los telómeros con los dientes. ¿Yo qué os voy a contar? Si con cada vez que digo me tomo la última y me voy, se me ponen los telómeros a temblar, que parece que estoy en otra tabla flamenco. Con eso ya lo digo todo. Pero no soy yo solo. Tengo compañeros que cuando estamos de botella o no lo que sea, les digo, ¡ay pobre! No es que se la corten los telómeros, es que sale a beber. Total, que se ha llegado a la conclusión de que un arma muy poderosa para ayudar a buscar la inmortalidad es, ¡atención! ¡La telomerasa! ¡Toma ya! ¡Menuda palabra! La telomerasa es un ADN polimerasa, dependiente de ARN, lo que significa que es una enzima capaz de producir ADN usando un molde de ARN. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Os habéis entrado de todo? ¿A que sí? A ver, explicándolo en jerga. Alarga la parte vacía de los telómeros, de una manera muy random, lo que ralentiza el envejecimiento de los órganos. ¡Vamos! ¡Que te haces más viejo lentamente! Así que, ya sabéis, si queréis pasar más tiempo en la Tierra y alargar vuestra presencia en este circo llamado vida, ¡a cuidar de vuestros telómeros y a estudiar para el Abao! ¡Que nunca está de más! ¡A telomerizarse! Gracias. Aplausos